Ay, Dios mío. ¿Cuánto es el de los 81 para acá? ¿Saca tus cuentas? ¿Cuánto es el 46? ¿45? Ay, Dios mío. A ver si se acuerdan de esta. Es contemporáneo, sí. Venga, maestro. No sé cuándo te voy a extrañar. Eso es verdad, que nada. Y cuántas lágrimas voy a llorar. A separarnos. Este amor me va a dar. Pues me arregué. Y muy lejos de la pena. Pero es para siempre. Por ausencia, sé que voy a salir. No sé cuándo te voy a ir. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!